Aquí va un 80 y no va a costar un duro. ¿Ya lo has pagado con los impuestos? Momento a plátano. ¿Pagas impuestos por el perro o no? También, ¿eh? ¿Y seguro sí? Vamos ahí, hidratados, hidratados, mineralizados. ¡Coño! ¡Un mono por allí! Acabo de ver que Gema no puede, ¿sabes? ¿Vas a hacer de cuarto? Acabo de ver que Gema no puede. ¿Vale ahora? Dile que vale. Le pongo una foto al grupo, ¿no? ¿De otro lado? No. ¡Gujoneros! ¿Agrupad aquí un poco? Bueno, acá lo hace aquí. Pero es solo un poco, ¿eh? Vamos, David. ¡Ole! Es que hable con los que hacen los tíos. Es que el menos está ahí. ¡Esto es el menos está ahí! ¡Esto es el menos!